Carlos Guzmán, quien residía en el sector Las Marías, falleció producto de un infarto. Era padre de tres hijos y ayudaba a su padre en sus labores comerciales. El cadáver de Carlos Guzmán, de 41 años de edad, fue expuesto en velatorio en la funeraria comunitaria de la sección Boca Canasta, donde acudieron empresarios, comerciantes, políticos y personalidades a darle el pésame a la familia Guzmán. El cortejo fúnebre partió a las 11 de la mañana hacia el cementerio de la comunidad escondido, donde se le dio cristiana sepultura. Paz a su alma.